Con la presencia de ocho pueblos indígenas endémicos de Sonora y dos etnias invitadas del sur del país, se desarrolló el encuentro de artesanos indígenas de Sonora en Caborca. La gobernadora tradicional, Tono Otam, inauguró oficialmente el evento al tiempo que deseó éxito en las ventas para los artesanos, así como salud. Muestras de la tradicional danza pascola pudieron observarse durante el encuentro de artesanos indígenas de Sonora. La gobernadora tradicional de la etnia Tono Otam, Alicia Chihua, aseguró que ante la falta de recursos, esta tradicional danza de la mayoría de las etnias de Sonora está desapareciendo. Con información e imágenes de Miguel Juárez, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!